Grupo de puertolumbreras, parrandas de los Gázquez y malagueña de los Jarales. El afilador, la tijera, la hacha de cocina. ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! ¡Que se voy yendo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, señora! ¡Que me queda poco! ¡Vamos! Bueno, el afilador se va a otro sitio. ¡Y esto, que baile! ¡Vamos! 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 Pero como tú ninguna, porque le damos su sangre, la prueba de la fortuna, mujer de Guapalají. Déjame pasar que voy, y a poner algo al sereno, para lavarme la cara, que dicen que soy moreno, déjame pasar que voy. Qué bonito está el cabrero, qué bonito está el cabrero, subiendo la cuesta arriba, con el látigo en la mano, arregula peregrina, qué bonito está el cabrero. Y una vez la tierra canta, cuando suena una guitarra, y una vez la tierra canta, se atremece el corazón, se clarece mi garganta, cuando suena una guitarra. Y un sereno se dormía, y en la Santa Cruz del Valle, y un sereno se dormía, y la Santa Cruz le dice, sereno que viene el día, y en la Santa Cruz del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!